Tiempo de otra mesa de investigación Contralíneas sin Censura TV y le agradezco mucho que nos acompañe a la admirada y respetada Nancy Flores corresponsal de la revista Contralínea para darle seguimiento a este tema que también te lleva a hacerle planteamientos al presidente Andrés Manuel López Obrador estas crisis eh humanitarias en diferentes partes de nuestro país por estas zonas de alta contaminación Nancy buenas noches ¿Cómo te va? Buenas noches Vicente buenas noches a la audiencia pues sí Vicente es que es un tema que todos tenemos que tener en el radar de aquí en adelante esta información que se ha generado desde el Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología y que tiene que ver por primera vez en México con esta evidencia científica que ya existe en torno a la relación o el vínculo entre la contaminación tóxica de las industrias y las enfermedades terminales y muertes prematuras sobre todo en población infantil todo lo que tiene que ver con leucemias agudas pues ya está comprobado que niños niñas y adolescentes incluso en jóvenes de 18 a 20 años es producto estrictamente de la contaminación industrial en eso las autoridades digamos o más bien en las autoridades de la ciencia estos investigadores del CONACYT que es un grupo multidisciplinario ya no tiene duda de que el origen de estas enfermedades de toda esta pandemia de cáncer infantil es el producto de estas contaminaciones industriales y muy importante advertir en este contexto Vicente pues la hipocresía de los medios de comunicación corporativos en el sentido de que por una parte han tenido como bandera prácticamente desde el inicio de este sexenio todo el tema de cáncer infantil para acusar que el gobierno del presidente López Obrador no está pues atendiendo a esta población infante que se les habían quitado los tratamientos contra el cáncer etcétera y por otra parte cuando ya se tiene esta evidencia científica cuando el propio CONACYT pues hace públicos estos resultados pues ahora están ausentes ¿no? Los medios de comunicación son los grandes ausentes en esta revisión de cuál es el origen de esta pandemia de cáncer y también de enfermedades de carácter renal crónico decir que hay niños desde dos años tres años de edad cuatro años no sólo con cáncer sino muchos de ellos en realidad con insuficiencia renal con enfermedad crónica renal que ya están requiriendo de trasplantes de riñones es muy grave es por eso una crisis humanitaria así calificada por los propios científicos lo que está pasando en estos momentos y en esta tercera entrega Vicente porque tal vez las personas digan pero de este tema ya habíamos hablado sí porque vamos a seguir hablando vamos a seguir investigando vamos a dar en su momento los nombres de estas corporaciones muchas de ellas transnacionales que vienen a hacer en México lo que no se atreven a hacer en sus propios países porque allá tienen limitaciones incluso de carácter moral también de carácter legal que les obligan a limitar sus toxicidades pero aquí en México sí nos tratan como si fuéramos subhumanos o como si fuéramos como si no fuéramos valiosos los mexicanos las mexicanas y entonces vienen a matarnos porque lo que generan es veneno entonces sí me parece Vicente que en toda esta discusión queda claro la gran ausencia de el propio de los propios medios corporativos y también pues esta exigencia de visibilizarlo así que nosotros sí vamos a seguir dando seguimiento decía esta tercera parte tiene que ver con un informe ya muy específico que presenta parte de estos resultados científicos sobre objetos de estudio es decir sobre personas que pues se dejaron tomar muestras de sangre se dejaron tomar muestras de orina incluso se dejaron tomar muestras de tejidos de saliva donde se aprecia ya los niveles exagerados de metales pesados también de herbicidas altamente tóxicos no solo glifosato sino otros y tiene esa lista que nos presenta justo la que estamos viendo ahora en pantalla Vicente se nos presenta en este caso estamos viendo los metales pesados se relaciona ya directamente con temas de cáncer y de insuficiencia renal algunos otros son estos que estamos viendo en este momento corresponden justamente a plaguicidas altamente tóxicos ahí vemos también aparecer el glifosato pero no es el único y pues decir Vicente que aquí ya queda demostrado para la cuenca del alto que la crisis la pandemia de niños con cáncer está directamente vinculada a la actividad industrial altamente tóxica ya no hay ningún digamos ningún resquicio para dejarlo esto a si las personas lo quieren creer o no esto ya es evidencia científica incontrovertible es alarmante lo que escribes Nancy dice industrias detrás de crisis humanitaria en Puebla Tlaxcala por cáncer infantil en el corredor Puebla Tlaxcala se vive un verdadero infierno industrial decenas de niñas niños y adolescentes enferman de cáncer e insuficiencia renal y muchos de ellos mueren de forma prematura por su exposición permanente a la contaminación tóxica de las fábricas demuestra científicamente el CONACYT en su primer informe estratégico revela que la incidencia de leucemias leucemias agudas infantiles se dispara en los municipios de Tlatlawí, Kitipec, Chautempan, Tlahuapan, San Pedro, Cholula, Acajete, Teziutlán, San Pablo del Monte, San Martín, Texmelucan, Xignahuapan y Amozoc con estudios de sangre, orina, tejidos y otros fluidos también comprueba que en dicha región las personas en general están contaminadas con metales, arsénico, níquel, plomo, cobre, vanadio, yodo, selenio, estroncio, litio y plaguicidas, malatión, glufosinato, glifosato, picloram, ampa, molinato, paratión y 24D, entre otros elementos altamente tóxicos. Este es uno de los 30 infiernos industriales con características de crisis humanitaria que hay en México, señalados por los científicos como de urgente atención. Consultado por Contralínea al respecto, el presidente López Obrador indicó que está consciente del problema y que se trabaja en una reforma a las leyes para impedir que se siga afectando la salud del pueblo. De hecho, si me permites, Nancy, déjame rescatar algunas partes de este diálogo, tus planteamientos y lo que responde el presidente hace unos días en la mañanera. Sí, este, es real todo lo que estás planteando. Hay que normar, hay que regularizar, hay que impedir que siga habiendo esta contaminación en el subsuelo, en las aguas, en todo lo que lleva a estas enfermedades. Está, como dices, probado que se afecta a la niñez y que el cáncer infantil tiene como causa, en buena medida, la contaminación de las aguas con estos metales pesados y otras sustancias. Estamos trabajando en eso. Queremos, antes de terminar, dejar una buena regulación para el uso, el manejo del agua, que no se permita que por el afán económico de crecimiento se afecte la salud del pueblo. Tenemos mucha conciencia de eso y, como dices, Conacyt está trabajando y yo espero que, antes de concluir nuestro gobierno, podamos proponer una iniciativa, una reforma con ese propósito. todo lo que es el uso de agroquímicos, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, poner orden en eso y planear. Por ejemplo, si quieren poner, porque es una actividad importante, cuencas lecheras, pues que se instalen en donde hay agua, en el sureste, que ya no se continúe temblando alfalfa, que requiere muchísima agua, para las cuencas lecheras de la laguna. Ahora tenemos que detener ya lo de la sobreexplotación de Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Es una reserva única en el mundo de agua que se está afectando por sobreexplotación. Y bueno, también hay que decir, así como hace referencia a Coahuila, tú escribes esta semana, en la más reciente edición de la revista Contralínea Nancy, sobre el corredor Puebla-Tlaxcala, que mostró algo que podría llegar a ser histórico, incluso en una mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando aparece la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para decir que se ha denunciado penalmente a Grupo México, del magnate Germán Larrea, por el desastre, la crisis ocasionada por un derrame de 49 mil metros cúbicos de sulfato de cobre por parte del Grupo México, allá en Sonora, un caso que también hemos abordado como parte de estos infiernos, Nancy, y que afectó a por lo menos ocho municipios. Sí, Vicente, y justo ya lo habíamos conversado la semana anterior, de cómo el tema del río Sonora, pues es, o forma parte de estos 60 infiernos ambientales, infiernos industriales, también le hemos llamado aquí en Contralínea, y que además está clasificado entre los 30 que son de mayor urgencia, es decir, donde ya hay crisis humanitaria, el río Sonora está clasificado, pues dentro de estos 30 de urgente atención, el tema con el río Sonora, la cuenca del Alto Atoyac, también todo lo que tiene que ver con esta región de la laguna, pues ya tienen de alguna manera mucho más visibilidad e incluso, pues afortunadamente ya se está trabajando en aspectos para intentar remediar las zonas y atender a los enfermos, el problema es, sobre todo en aquellas otras regiones de emergencia sanitaria y ambiental, que todavía no tienen, pues esa misma lupa encima, y que pues la gente se sigue muriendo, porque esto deriva en muertes, sobre todo prematuras de niñas, niños y adolescentes, y esto si no nos conmueve, si no nos conduele, y si no nos lleva a la acción, Vicente, pues estará hablando mucho más de nosotros, o sea, mucho, estará diciendo demasiado de nuestra propia humanidad. Entonces yo considero que esto que anunciaba la Secretaría del Medio Ambiente, María Luisa Alvores, pues es fundamental también, o sea, ponerle nombre y apellido a estas emergencias sanitarias, en este caso el Grupo México tiene una gran responsabilidad, pero también decir que no es el único, o sea, en el propio Río Sonora no es la única empresa que ha contribuido al desastre, hay otras y también tienen que ser sancionadas, y si es el caso, denunciadas penalmente por la muerte masiva de personas, es que esto es lo que se debe llevar a juicio, más allá de si generaron contaminación, lo que debería de estar en esa denuncia de carácter penal del gobierno federal es que están causando la muerte masiva de personas. Ese es el punto, Vicente, y sí que bueno que lo recuerdas, porque es un paso adelante, es verdad, pero se debe de seguir trabajando en un sentido de justicia para todas las víctimas, víctimas que por supuesto también durante mucho tiempo fueron pues incluso estigmatizadas, de que mentían, de que inventaban sus enfermedades con tal de supuestamente extraer dinero, ¿no? Pero esto es falso, o sea, las enfermedades están ahí, es verdad que las contaminaciones altamente tóxicas están envenenando y matando a pueblos completos y esto no puede seguirse permitiendo y mucho menos el que siga impune todo este asunto. El caso del Grupo México decía que puede ser histórico porque estoy leyendo documentos del gobierno, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que aquí el problema es que el Grupo México, después del derrame de 40 mil metros cúbicos del sulfato de cobre, de la minera Buenavista del cobre, y que contaminó 400 kilómetros, 400 kilómetros, todo por causa del mal diseño hidrológico de su sistema Tinajas 1, no cumplieron lo que habían prometido para remediar esta situación. Tengo entendido que gastaron más en spots en Cinemex que en la salud de la gente afectada, solo ejecutaron mil millones de pesos de dos mil acordados en el fideicomiso del río Sonora, y este derrame afectó a comunidades de ocho municipios. Arispe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo en la zona rural. Y por eso ahora la Secretaría está pidiendo, está exigiendo entrega de un nuevo programa de remediación ambiental que atienda suelo, agua, flora, fauna y aire, que lo avale la comunidad afectada, autorizado y supervisado por la Semarnat, obviamente procedimientos a juicios de amparo y exhortan al Poder Judicial a proteger al derecho a la salud de las personas. Ahí sí podríamos decir que ya valió, pues se lo están pidiendo a un Poder Judicial que a todas luces defiende los intereses de los poderosos. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar esta otra parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a tus planteamientos, Nancy, en aquella mañanera de la semana pasada. Tenemos que cuidar que no se dé este desarrollo anárquico, desordenado y que el Estado participe en la planeación, en la promoción del desarrollo y que se garantice la sustentabilidad en todo y se ponga siempre por delante la salud de la gente. Nosotros hemos cumplido con no permitir el fracking, hemos cumplido con no permitir el maíz extranjero, hemos cumplido con tener más control sobre agroquímicos, sin embargo, falta, sobre todo lo que tiene que ver con el agua. Eso yo creo que lo vamos a poder atender. Y hacia adelante hay que estar cuidando la salud de la gente, la salud del pueblo. Hay muchas demandas pendientes, porque era un desorden, no había control de nada, muchísima corrupción. Pues así fue que se contaminaron los ríos, porque se permitió en aras de que había que industrializar y que había que crear empleos como si no se pudiese. Perfectamente, Nancy, que la corrupción mata, ¿no? Es lo que básicamente está diciendo el presidente por corrupción, pues, se ha llegado a este punto, y en este punto hay gente que está muriendo, se está enfermando, y bueno, pues, así lo que dice el presidente. Definitivamente, Vicente, la corrupción mata, y el ejemplo, pues, está en todas estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental, son alrededor de 60, de acuerdo con la investigación de los científicos del CONACYT, recordar que estas investigaciones han estado lideradas por el doctor Andrés Barreda Marín, de quien ya hemos presentado, pues, una parte de la entrevista que nos ha concedido, y que es muy importante también visibilizar, Vicente, que en toda esta emergencia sanitaria y ambiental hay dos partes, porque sí, por un lado está toda la industria, pero por otro lado también las autoridades que, pues, de alguna manera hicieron posible todo este desastre ambiental, que hicieron posible también, como lo habíamos conversado en otros momentos, esta separación de lo ambiental con el tema de salud, que antes la Secretaría de Salud se hacía cargo también del medio ambiente y lo separaron para generar en realidad negocios para advertir que había un tema que separar para poder potenciar justamente este desarrollo a base de muerte, de muerte no solo de personas, porque también hay que señalar que otros seres sintientes, como son los animales, también están muriendo en todo este mismo proceso de degradación ambiental, y también las plantas, las plantas están pues muriendo, de hecho, en todas estas zonas altamente contaminadas, sobre todo en los afluentes, se puede ver la muerte literalmente con la falta o la ausencia de biodiversidad en el agua, ya no hay peces, las especies también de vegetación sufren, en fin, Vicente, es terrible en lo que acontece en zonas de esta emergencia sanitaria ambiental, y decir, Vicente, también en ese sentido, que es muy importante advertir que el presidente decía que se debe acotar toda esta, pues, incluso exacerbación de ganancia, ¿no?, de triunfar a toda costa, como él mismo ha dicho en otros momentos, y en este caso, pues, de que las empresas, que generan riqueza, riqueza que se apropian totalmente, porque ni siquiera se convierte en buenos salarios para los trabajadores, y lo hacen a costa de la vida de quienes viven en los alrededores, pero también de sus trabajadores. Recordar que una de las denuncias que hacía el doctor Barreda, pues, justamente tiene que ver con la salud laboral, la salud de los trabajadores y trabajadoras, y la falta de capacitación, en algún sentido, de los propios médicos que viven en estas zonas, de identificar que el origen de enfermedades, tanto de trabajadores como de la propia población, tiene que ver con esta contaminación. Y dentro de lo que recordábamos, de desagregar, también se desagregó en todo este periodo neoliberal, las agendas de la propia ecología, ¿no?, todo lo que tuvo que ver con la agenda verde y toda esta experiencia ONG de estar proponiendo por estos pulmones, como si todo tuviera que ver con la extinción de los animales por, digamos, generación espontánea, y no, o sea, esto tiene que ver directamente con la actividad humana, y no solo de pesca furtiva, ¿no?, como pudiera ser el caso de la vaquita marina, sino mucho de este impacto en lo ambiental también tiene que ver con lo industrial, que es la otra agenda gris, que es la agenda que a nadie le gusta mirar, que a nadie le gusta tratar, y que necesitamos poner ojo como sociedad, porque literal, la corrupción está matando, esta toxicidad está matando a las personas. Si te parece, porque ha sido Conacyt quien ha estado al pendiente de estas investigaciones y este mapeo, si me permites, ¿por qué no escuchamos a la directora, a Marilena Álvarez Bullá, directora del Conacyt, pues a expresar también sus puntos de vista? El tema de la toxicidad tienes toda la razón, es un tema prioritario, que tenemos bien diagnosticado ya, bastante bien diagnosticado en uno de los programas necesarios estratégicos del Conacyt, pero hay ahí todavía pendientes para, ¿cómo decirlo?, para restaurar estas regiones de emergencia socioambiental. Inclusive se han llegado a llamar infiernos ambientales. Hay luchas de años de las comunidades que viven ahí, que hoy se legitimen por los resultados que tenemos. Ya eran legítimas, ¿no?, pero ahorita hay una demostración científica de impacto en salud que acusa una urgencia de atención. Y por eso estamos trabajando muy de la mano, el secretario de salud, también la secretaria Alvores Comprometida y nosotros, y desde luego COFEPRIS, para poder hacer llegar estos expedientes a los gobiernos de los estados y también con ellos desarrollar los programas de atención, tanto de restauración ambiental, como de atención urgente a la salud y de prevención. Y ahí, pues, hay decisiones que no nos tocan a nosotros, pero que va a haber que tomar con base en la verdad. Bueno, también, si me permito rescatar, más declaraciones del doctor Andrés Barreda Marín, coordinador del Programa Nacional Estratégico del CONACYD, Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes y Académicos de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cuántas rezas estimamos que existen en México? Yo pienso que hay alrededor de 60. No quiere decir que todas están en el mismo nivel. Unas más, unas menos, no hemos hecho una, todavía no tenemos un criterio homólogo, porque es muy complejo el problema, como para compararlas unas con otras y decir qué grado de gravedad tiene cada una frente a las demás. Bueno, pero es muy notable la diferencia en el rango de 60 de unas que son terribles, como el Salto Jalisco, que es uno de los peores lugares de México, como podría ser la región tolteca, que es esta frontera entre el sur de Hidalgo y el norte del Estado de México, conformada por los municipios de Tula, Atitalaquia, Atotonilco. Estos tres en Hidalgo y Apasco, en el norte del Estado de México. Pero es una sola zona, podríamos decir que es el sur del Valle del Mezquital. Otra zona muy grave es esta frontera industrial entre Tlaxcala y Puebla. O también podríamos ir al norte del Istmo de Tehuantepec, que tiene lo que queda, lo que resta de la petroquímica mexicana, que en su momento fue el complejo petroquímico más grande y más importante de toda América Latina, y que se vio muy deteriorado durante el neoliberalismo, pero no solo, digamos, económicamente o en materia de inversión, sino en materia de seguridad. Entonces es un lugar de explosiones, de ductos. Claro, fue evidentemente objeto de huachicoleo, pero el huachicoleo es uno de los factores más graves de altísima contaminación. Pues vaya panorama, mi querida Nancy, en estas zonas en donde la gente, si me permiten decirlo, no vive, muere lentamente. Sí, Vicente, yo quisiera rescatar una frase de este informe científico y humanístico que presenta el CONACYT sobre la cuenca del Alto Atoyac, porque me parece que es muy importante sobre esto que estabas comentando. Este informe concluye que los tóxicos encontrados en las personas que fueron objeto del estudio, que participaron dentro de estos estudios científicos, son capaces de alcanzar diversos órganos y sistemas del cuerpo, lo que representa que hay riesgos de sufrir daños a todos los niveles, neurocognitivo, cardiovascular, inmunológico, hormonal, entre muchos otros. También es sabido que puede ocurrir el almacenamiento temporal de estas sustancias en compartimentos del cuerpo como huesos y tejido adiposo que eventualmente se concentrarán y liberarán en el cuerpo de nueva cuenta con un alto potencial de daño en diversas etapas de la vida. Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario o la lactancia materna, ocurre la movilización de lípidos del tejido adiposo de la madre hacia el feto o hacia el recién nacido a través de la leche materna. De eso estamos hablando, Vicente. Hay desde los primeros momentos de la vida, desde que se es feto, este riesgo de ya estar contaminándose al mismo tiempo que se va formando el nuevo ser humano, ya se está contaminando. Uno de los, digamos, de los indicadores sanitarios que también presentan estas resas, estas regiones de emergencia sanitaria y ambiental, tiene que ver con los abortos espontáneos. Está por una parte todo lo de las leucemias y cánceres en población infantil y también en población adulta, porque la población adulta no es que sea salvo, lo que pasa es que llama mucho más la atención la incidencia en niños, niños pequeñitos de 2, 3 años ya con este tipo de enfermedades, todo el tema de carácter renal que lleva a muchos de ellos a necesitar estos trasplantes de riñones, pero también al mismo tiempo están otros temas de carácter sanitario, como lo es los abortos espontáneos, todo el tema de la deficiencia cognitiva o de estos retrasos mentales en la infancia. Y esto tiene que ver con el hecho desde que los primeros momentos de que ya está el feto ahí formándose, pues ya empieza a recibir también toda esta toxicidad que ya invadió a la madre, que la madre ya trae toda esta contaminación en su cuerpo y lo que hace es entregárselo a los bebés. Entonces comprendemos con mucho mayor detalle, con mucho mayor firmeza, lo que significan estas evidencias científicas. Vicente, cuando se dice exámenes de sangre, de orina, de tejidos y de otros fluidos, nos referimos pues no solo al tema de que se estudia la saliva, sino también se ha estudiado la leche materna. Y en la leche materna se ha encontrado, lamentablemente, también estos metales pesados, estos plaguicidas que generan cáncer y que generan otro tipo de enfermedades. En este momento estamos viendo justo el tema de los metales. Algunos son metaloides, otros metales y otros son halógenos. Y estos pues derivan en una serie de enfermedades tremendas, terribles, muchas de ellas relacionadas con el desarrollo no, digamos, no normal o anormal dentro de los infantes, desarrollo cognitivo, desarrollo físico incluso, y que tiene que ver con estos fluidos. La leche materna es uno de los fluidos estudiados por los científicos y ahí hay rastros de estos metales pesados, hay rastros de plaguicidas y es pues realmente terrible, Vicente. O sea, es como tú bien decías, o sea, si se permite la frase, pues no es que estén viviendo, es que están muriendo, Vicente, desde los primeros minutos en que empiezan. Y también para entender que esto es una absorción brutal por todas las vías, es decir, se respira el veneno, se ingesta a través de la comida, pero también se bebe en el agua. Esto ya viene contaminado de origen y es una carga permanente, crónica, explosiva, a la que se está enfrentando la población a diario, a cada minuto, a cada segundo, están pues absorbiendo todos estos contaminantes altamente tóxicos por todas las vías, Vicente. La verdad es que es una tragedia, por eso se considera desde el punto científico una crisis humanitaria en estas 30 regiones. Es terrible lo que está pasando. Seguimos escuchando a la directora del CONACYT en referencia a tus planteamientos sobre estos infiernos ambientales, querida Nancy. Bien, todo esto de la mano siempre con la Secretaría de Salud. Es una gran ventaja y maravilla, además de su sentido humano y lo que define al doctor Alcocer, es un gran científico. Entonces tenemos una colaboración muy sustantiva desde nuestro quehacer científico en lograr este tipo de impactos. Como decía, lo de las regiones de emergencia socioambiental, también ahí nos preocupa de manera conjunta el que se reconozcan estas demandas y se atiendan como debe ser, acorde a lo que son los principios del humanismo mexicano. Muy importante. Y no solamente es la cuenca del Alto Atoyac, por ejemplo, es el Salto Jalisco. En fin, hay diferentes regiones que requieren atención urgente. Y otros temas de salud. Seguir avanzando, salvando vidas en torno a las primeras causas de mortalidad con avances científicos propios, como es leucemia nifoblástica aguda. Tenemos ya un laboratorio de referencias, están salvando vidas de niños, niñas afectadas por esta enfermedad, pero en este año queremos lograr y aterrizar mucho más. Entonces, hay una larga lista, una larga lista. Pero, ¿sabes? Como el presidente nos dice, pues tenemos que trabajar el doble, un poquito más, dormir menos de ocho horas al día. Y tenemos la convicción, la fuerza, la voluntad, y sobre todo el acompañamiento colectivo. Porque todo esto lo hemos hecho con miles ya de colegas en todo el país, de estudiantes, de instituciones, incluyendo algunas empresas honestas, comprometidas con el bienestar del crono de México. Bueno, pues ahí está. Algunas empresas que sí están comprometidas, que sí hacen lo que corresponde. Porque también hay que decirlo, Nancy, no todo es corrupción y hacer lo que les plazca. Sí hay empresarios comprometidos, sí hay corporaciones que están cumpliendo. Sí, Vicente, aquí lo malo es que, pues justamente muchas de ellas, muchas de estas empresas sí están, pues, contaminando, literalmente, los cuerpos de las personas, también las aguas, la tierra, el aire. Y eso es lo que hay que visibilizar. O sea, todo el tema de la toxicidad y su relevancia. Porque también me parece que la sociedad no debe de quedarse impávida. O sea, aparte de lo que nos decía el doctor Andrés Barreda Marín en esta entrevista que nos concedió, pues, tiene que ver, justamente, Vicente, con el tema de que en las propias ciudades hay contaminaciones. Lo que pasa es que hay 60 zonas donde verdaderamente se está muriendo la gente. O sea, donde ya está muy acelerado el proceso de contaminación hacia las personas, sobre todo hacia los niños. Y en ese contexto, pues, advertir que, pues, tarde o temprano, esto podría afectarnos, afectar a nuestras familias. Y si no nos movilizamos ahora para exigir, sobre todo, Vicente, me parece, en esta coyuntura de cambio de poder, que no se vuelva a capturar al CONACYT, porque esto también es muy importante de revisar. El CONACYT estaba capturado por las industrias altamente contaminantes. Estaba capturado por estos intereses. Entonces, el CONACYT financiaba la toxicidad con el dinero del pueblo de México al destinar estos recursos públicos, supuestamente, para el desarrollo tecnológico que acababa propiciando la generación de herbicidas altamente tóxicos o que acababa propiciando las tecnologías de organismos genéticamente modificados, considerados o más bien conocidos popularmente como transgénicos. Entonces, eso ya tiene que cambiar también. Y en esta coyuntura de cambio que vamos a vivir en 2024, pues, no debemos permitir, Vicente, que se vuelva a capturar al CONACYT por estos intereses. Que el CONACYT siga financiando los pañales de Kimberly Clark, que es una de estas empresas altamente contaminantes, que hace muchísimo daño al ambiente, y que tenía justo capturadas a estas instituciones, ¿no? Entonces, eso ya no se debe permitir. Y también tener conciencia de que cada vez que escuchamos un nuevo caso de cáncer cercano a nosotros, muy probablemente es derivado de esto, de la toxicidad industrial, sobre todo si se trata de niños y niñas con cáncer segurísimo, casi un hecho que los casos de cáncer, sobre todo de leucemias agudas, es por la toxicidad, aunque no es el único tipo de cáncer que deriva de estos elementos tóxicos, sobre todo de metales y de plaguicidas, que se encuentran, como hemos dicho, en sangre y en orina, en la leche materna, en fin, en prácticamente todo lo que se consume, en los alimentos, en el agua, en el aire que estamos respirando, pues genera este tipo de enfermedades terminales, estas desgracias, porque para las familias es una circunstancia muy triste, muy crítica, tener un niño, un bebé con cáncer y sufrir todo este camino en búsqueda, pues prácticamente un milagro, Vicente, de que el niño se salve o la niña se salve, o ya de plano, pues tratando de encontrar consuelo hacia el futuro, que el futuro es la muerte de estos chiquitos, entonces me parece a mí que ya es momento de que se le ponga un alto, a esta contaminación industrial, el presidente fue muy receptivo al planteamiento que le hicimos el viernes 13, por supuesto vamos a regresar a la conferencia con estos temas, porque vamos a hacer un trabajo de campo en la revista Contralínea, donde vamos a visitar todos estos lugares, vamos a hablar con las personas, vamos a traer los testimonios ya de los afectados directos, vamos a buscar a las empresas, vamos a decir con nombre y apellido cuáles son esas empresas que están matando, porque no se vale Vicente, o sea esta es una situación que tiene que parar y parar ya, y aprovechar que el presidente está muy receptivo, pero también obligar a que la principal precandidata a la presidencia de la república, y le digo la principal porque es la puntera, y lleva 30 puntos de ventaja sobre Xochitl Galvez, que es justamente Claudia Sheinbaum, se comprometa con estas personas, a que primero no va a permitir que el Conacyt vuelva a ser capturado, pero sobre todo a que se van a buscar estrategias, porque estoy segura que al presidente López Obrador en lo que resta del año, de este año que le queda a su gobierno, pues no va a poder atender las 60 rezas, ni siquiera las 30 de mayor urgencia, quizá le dará oportunidad de atender la mitad, 15, pero las otras 15 también están en igual circunstancia de gravedad, de que la gente se está muriendo, entonces hay que ver hacia futuro, y sobre todo también en un contexto donde esto del nerd shouting, o la relocalización de las empresas, está impulsando un nuevo discurso, donde prácticamente se vuelva laxo otra vez el país, para que lleguen las inversiones, como si no hubiera muerte y destrucción alrededor de la llegada de estas empresas, entonces es momento de decir, momentito, hay que pensar bien en qué tipo de industrias queremos recibir en nuestro territorio, y si esas industrias van a tener la obligación de respetar la vida de las personas que viven en los alrededores, la vida de sus propios trabajadores, y solo así que lleguen, pero si van a llegar a matarnos, entonces que no lleguen, o sea, me parece que ahí el camino es muy claro, Vicente. Así es, y si me permites Nancy, en la recta final ya de esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV, tu opinión acerca de estos esfuerzos, esta campaña que han iniciado, creo yo, metiéndole miedo a los trabajadores de abajo del Poder Judicial de nuestro país, para que se hable de paro, para que haya manifestaciones, para que haya cierre de vialidades, buscando que no se extingan estos fideicomisos por más de 15 mil millones de pesos. Hoy leía en redes sociales a Nacho Mier, Ignacio Mier, que es coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, retando a cualquier miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que presente pruebas que indiquen otra cosa, porque dice él que estos fideicomisos llevan como objetivo financiar y auspiciar los privilegios de los VIP, de unos cuantos, sobre todo los ministros. Así que la confrontación más fuerte que nunca entre el Poder Judicial, ahora el Poder Legislativo, ya no solamente es el presidente, ya no solamente es la cabeza del Poder Ejecutivo, sino ahora está metiéndose en un tema muy escabroso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña como cabeza del Poder Judicial, porque llegará un momento en el que van a ser juez y parte, dependiendo de las controversias en torno a la extinción de estos fideicomisos, Nancy. Sí, Vicente, mira, varios puntos me parece que se pueden tocar a partir de este paro del Sindicato del Poder Judicial de la Federación. Primero decir que cuando habíamos visto a este sindicato ser combativo, pues nunca, o sea, nunca se había manifestado por ningún tema del pueblo de México. Cuando este sindicato se manifestó porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprobara el famoso anatocismo, este interés sobre interés que lleva a la crisis de familias, a perder incluso sus bienes materiales, es decir, sus hogares, sus casas, pues, para decirlo concretamente, o sus automóviles, porque están los bancos, las instituciones financieras avaladas por la Corte a cobrar interés sobre interés. ¿Qué significa esto? Que si uno se atrasa, pues la institución financiera tiene el permiso de la autoridad judicial para que te sume y te sume y te sume y entonces tu deuda, que era pequeñita, acabe siendo una deuda tan exorbitante que tú no puedes pagarla y entonces acabes perdiendo tus cosas. ¿Cuándo vimos a ese sindicato del Poder Judicial manifestarse por los niños de la guardería ABC cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un acto verdaderamente deshonroso, deshumanizado, y al mismo tiempo perverso, pues defendió a la familia de Margarita Zavala en aquella desgracia de la guardería ABC, pues en la cual murieron 49 bebés en ese incendio de la guardería allá en Sonora, y justamente en Hermosillo, y que pues llevó a la impunidad a todos los responsables, ni siquiera el director del IMSS en aquel momento, Vicente, siquiera ha sido llamado a declarar. Yo de verdad tenía esperanza de que con las nuevas investigaciones que había hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues se hiciera algo de justicia para las familias de los bebés de la guardería ABC, y nada, nada ha pasado porque regresa a este tema, al Poder Judicial, y toca nuevamente los intereses de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, se podrá hacer mucho integrando carpetas de carácter penal, carpetas de carácter judicial, incluso de revisión de las violaciones a derechos humanos, pero todo acaba en esa misma corrupción del Poder Judicial Federal que está podrido. Cuando vimos a este sindicato manifestarse en contra de que la cúpula en este Poder Judicial, pues no gane más que el presidente que no se les esté pagando para que remodelen sus casas, para que compren pintura para sus mansiones, que no les estemos pagando hasta las cortinas, hasta el internet de sus casas privadas, de sus propiedades, les estamos pagando, Vicente, es que es la locura en el tema de los lujos y el dispendio de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal y del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una locura cómo se están gastando el dinero. Cuando vimos a este sindicato manifestarse porque estos jefes, la ministra Norma Piña y de ahí para abajo, pues han votado sistemáticamente en contra del pueblo de México, votaron contra todo lo que tenía que ver los libros de texto, bueno, ahora ya están recapitulando, pero falta el tema de Coahuila, votaron en contra del tema eléctrico, han tratado de vulnerar también ciertas decisiones del Poder Ejecutivo, se han inmiscuido justamente en otros poderes. Cuando vimos a este sindicato manifestarse, cuando Norma Piña directamente desde su teléfono celular amenazó al senador Alejandro Armenta con estos mensajes de si usted duerme tranquilo y que si puede ver a sus hijos y no sé qué tanto y que Norma Piña simplemente respondió en una hoja en blanco como si en la mañana fuera ministra y en la tarde ya fuera cualquier persona que puede andar amenazando al presidente de otro poder, porque en esos momentos hay que recordarlo, Alejandro Armenta era justamente el titular de estas cámaras. Entonces, me parece que queda muy claro que este sindicato lo que menos tiene es este cariste combativo y que por supuesto hay una gran manipulación, es decir, quien está alentando, incitando esta manifestación, pues es la mano, sin duda, de Norma Lucía Piña Hernández. Este sindicato no se ha manifestado por la corrupción al interior del Poder Judicial, no se ha manifestado por la separación de la Corte, del Consejo de la Judicatura, que no sea la misma presidenta Norma Piña quien esté al frente por una parte de la Suprema Corte y por otra del Consejo de la Judicatura Federal y todo el tema de la intromisión, pues tampoco se han manifestado. Sistemáticamente hay una intromisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los temas del Ejecutivo y a los temas del Legislativo. Ahí está todo el tema del Plan B de la Reforma Electoral, que también en su momento esta Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo. Todo el tema de la Guardia Nacional también lo echó abajo. En fin, absolutamente todo y estos sindicalistas pues no alzaron la voz por el pueblo de México. Entonces me parece que queda muy claro cuál es el objeto de esta manifestación. Primero decir que pues este reto que les lanza el legislador Ignacio Mier, pues por supuesto que no van a poder cumplirlo, Vicente, básicamente porque no tienen argumentos. A ellos no les surge tener argumentos. Entonces lo que les surge es posicionar su visión de lo que debe de estar pasando en el Poder Judicial y lo que están defendiendo es justamente lo indefendible a ojos del pueblo de México que son pues estos privilegios de los cuales ya en su momento Ricardo Monreal los dio a conocer cuando todavía era senador de la República y que estos privilegios nos dejan ver pues justamente de qué va el dispendio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces el mensaje es claro, es mostrar el músculo de Norma Piña, decir que ellos pues están actuando, ella misma lo dijo en este video, fragmento de video que se filtró la semana pasada donde decía que el silencio pues no significaba que no estuvieran moviéndose los hilos al interior del propio Poder Judicial de la Federación para la defensa de estos fideicomisos y nada más decir que los 13 que ya se votó por su extinción en esta comisión de presupuesto pues son ilegales, no tienen legalidad, no fueron establecidos en ninguna ley, lo que pasa es que la Corte y el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral encontraron un mecanismo, un modus operandi corrupto de generarse ahorros pero además ahorros deliberados porque pedían más dinero del que realmente necesitaban en cada ejercicio y como su presupuesto es autónomo pues en la Cámara de Diputados donde solían tener mayoría pues se les aprobaba, ¿no? Entonces año con año pedían alrededor de 5 mil millones de pesos para destinarlos directamente a estos fideicomisos y es así que no existe ninguna prueba de este de esta supuesta pues digamos afectación a los empleados del Poder Judicial que estos fideicomisos ni siquiera se gastan el dinero, ¿no? O sea, los hacen sudar como decía el propio Ignacio Mier en una declaración que dio hace una semana o un par de semanas. Es decir, que lo que se gastan es lo que generan como especulación por los intereses que la propia, que las propias instituciones financieras las tienen que pagar. Entonces queda claro que no, que es falso, que no tienen argumentos pero que sí van a movilizarse ahora sí para defender sus corruptelas porque no hay otra manera de nombrarlas si no es como corruptelas, Vicente. Y además escuchaba en tu participación en la mañanera que le planteabas al presidente este conflicto de interés de Pérez Dayani y Luis María Aguilar, dos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente si bien respetuoso de otro poder pues motiva esta exhibición de los personajes mi querida Nancy y bueno a mí me dio gusto porque es un tema que tú no has soltado y que hemos también aquí en estas mesas Contralíneas Sin Censura TV abordado una y otra vez y lo seguiremos haciendo hasta donde tope. Sí, Vicente y en ese caso pues decir que este tema no está agotado aunque como bien señalas el presidente ha sido muy respetuoso de este poder me parece que estaban todos los elementos para que pues advirtiera el presidente que desde la consejería jurídica quizás se puede judicializar este asunto porque es la primera vez también hay que decirlo que se tiene evidencia ya una evidencia real una evidencia palpable de un conflicto de interés y de tráfico de influencias que son dos delitos de carácter penal que se pueden pues denunciar penalmente y en este caso pues queda muy bien establecido nosotros hemos hablado con diversos abogados no hemos presentado todavía ningún trabajo en ese sentido porque seguimos pues tratando de reunir información pero todos los abogados que hemos consultado Vicente ni uno solo de ellos nos ha dicho que no se configuran delitos de carácter penal todos han coincidido y además tienen escuelas distintas o incluso pues corrientes de pensamiento a veces hasta contrarias pero todos han coincidido en que están incurriendo en delitos de carácter penal y que debería ya de denunciarse pues esto de tráfico de influencias y conflicto de interés porque se demuestra que ambos militan en esta asociación Instituto Mexicano del Amparo es una asociación civil creada supuestamente sin fines partidistas sin fines de lucro y todo eso que nos inventan para justificar sus canalladas y en esta asociación civil está demostrado que ha litigado contra el gobierno López Obrador ¿por qué? porque ha hecho escritos que la gente puede descargar y presentar masivamente ante autoridad ante autoridad judicial y con ello pues por ejemplo en el caso de los libros de texto gratuito este instituto promovió estas juicios de amparo o demandas de amparo de carácter masivo además se manifestó en contra de la ley eléctrica tuvo todo un tema incluso de amigo de la corte bajo esa figura de la micus curiae de ir a la corte y decirle quiero ser amiga de la corte para todo el tema de la austeridad republicana para que a los ministros jueces y magistrados y a cualquier otro servidor público del poder ejecutivo del poder legislativo que se quisieran amparar lo hiciera y que no se permitiera que ganaran menos que el presidente López Obrador entonces la corte en ese momento falló a favor de eso y quien presenta todo el tema quien presenta el proyecto de sentencia es justamente uno de ellos Alberto Pérez Dayan y él mismo militando y siendo además parte del consejo directivo de este instituto en ese caso también el instituto mexicano del amparo había presentado pues este formato que cualquier servidor público podía bajar y presentar para ampararse y esto que significa que ya no tienes que conseguir un abogado sino simplemente bajar este formato y presentarlo que es un poco la misma estrategia del consejo del litigio estratégico del consejo nacional de litigio estratégico de claudio x gonzález guajardo donde también participa fernández gómez monturueta el ex secretario de gobernación de felipe entonces ahí queda pues eso demostrado que incurren en este tráfico de influencias y conflicto de interés en varios temas que ellos mismos han fallado dentro de la corte y en ese contexto Vicente pues no no vamos a dejar de señalar este conflicto de interés querida Nancy por esta ocasión cerremos aquí pidiéndole a la audiencia de sin censura que los respalde que los lea que los vea que los escuche gracias Vicente estamos en www.contralinea.com.mx también en facebook twitter instagram youtube y tiktok como contralinea y en spotify ivox y apple podcast como contralinea audio en nuestros programas programas por también youtube y facebook a las 10 de la mañana de lunes a viernes nuestro programa de noticias y lunes miércoles y viernes a la una de la tarde en nuestra mesa de contradebate y por supuesto aquí en sin censura lunes miércoles perdón de lunes a viernes ya estoy dando ya estoy aquí confundiendo todo de lunes a viernes a las 8 de la noche muy bien pues Nancy nos vemos mañana en otra oportunidad otra mesa de investigación contra líneas sin censura TV por lo pronto muchas gracias y que pases excelente noche excelente noche también para ti para toda la audiencia un abrazo gracias y ahora continuamos porque tenemos invitada especial de la audiencia de la audiencia